Y luego, en segundo lugar, decir que echamos en falta a un auténtico presidente del gobierno, porque tenemos todo menos un presidente del gobierno. Ahora, la verdad es que se valora mucho más a presidentes como puede ser Felipe González o Aznar, de distintos signos políticos, porque lo que vemos es que falta una auténtica figura, un presidente del gobierno que lidere una oposición común respecto a una dirección que hay que tomar en relación a un país con el que tenemos unos vínculos directos y unos vínculos muy importantes como es Venezuela, y que teníamos que haber estado en primera línea para liderar el tema de la transición democrática de Venezuela. Venezuela se ha convertido en una dictadura, lleva mucho tiempo siendo una dictadura, la gente se muere de hambre, hay 3 millones de venezolanos que han tenido que salir del país, no hay dinero ni para medicamentos, siendo un país con grandes recursos, y teníamos que haber estado en primera fila. Y además, Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, siempre en sus declaraciones ha dejado la puerta abierta, o sea, había personas dentro de las instituciones europeas que sí que querían reconocerlo. Si leías entre líneas las primeras declaraciones de Tajani respecto a la proclamación de Guaidó, era favorable, de hecho, Tajani promovió los premios Sáharov para reconocer a la oposición venezolana. Entonces, sí que hay una corriente favorable dentro de las instituciones europeas a reconocer al presidente Guaidó como presidente para canalizar este tema que es la transición democrática. Y Tajani ha sido claro, es que hay que elegir entre tiranía o libertad. Y aquí estamos en una posición que es muy difícil, de hecho Rusia amenaza con un conflicto armado, y hay que hacerlo muy bien, pero hay que ser firmes, o sea, tenemos que liderar el apoyo a Guaidó, que Guaidó incluso esté una temporada en el gobierno, que se garantice y se firmen las amnistías que correspondan. Hay que asegurar también la seguridad de Guaidó, que yo creo que estamos todos pendientes de que el presidente Guaidó esté en condiciones y que no devuelva a secuestrar el SEBIN ni pase ningún acontecimiento, porque es un momento único para Venezuela para pasar a un régimen de auténtica libertad. No, no, no.